hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien y gracias por estar una vez más acá viendo estos vídeos que estoy haciendo en verdad que no solía hacer tantos vídeos durante la semana y me veo obligado a subir a veces vídeos que pues realmente no todos me convencen pero bueno trato de compartir algo al menos durante la semana hoy estoy jugando con un amigo que conocí en un directo de otro canal de un canal que se llama tony bastante bastante buena vibra ese canal les voy a dejar su su enlace acá en la descripción por si quieren ir a visitarlo en verdad que me gustó ese directo lástima que no lo grabé completo porque me estaba fallando mucho el internet ese día bueno el compa me añadió en facebook y pues cuadramos gente les cuento les quiero pedir una disculpa a todos los que se sumaron al clan del canal gente no he tenido luz y donde vivo está sumamente difícil ese tema se los voy a resumir para que no suene tan triste la situación venezuela no está produciendo gasolina ni derivados del petróleo donde yo vivo vivimos en un pueblo si yo no vivo en la ciudad yo vivo como a 40 50 minutos de la ciudad nos quitan más la luz que en la ciudad y donde yo vivo nos alimentan con una planta de energía así y ella está a base de no sé si es de gasolina de gasoil o de algo similar la cuestión es que no lo hay entonces nos están quitando la luz gente hasta 16 y 18 horas al día o sea es una vaina totalmente loca me pasó que no hubo luz durante casi que 15 horas llegó la luz dos horas y se volvió a ir otra vez 15 16 horas o sea una vaina totalmente loca esta es la primera vez que estoy jugando en toda la semana gente saqué un chancecito porque me faltan cuatro millones para subir al hog entonces dije bueno va a jugar aunque sea una hora y media para hacer esos 45 millones que me hacen falta pero les quería pedir disculpas porque no he estado online no he estado jugando la idea de la gente del clan con los subs era poder hacer vídeos para el canal no se salgan gente jueguen y yo creo que esto va a durar un tiempito voy a tratar de de si tengo luz en el día la cuestión es que me están quitando la luz casi todo el día y llega a las ocho de la noche nueve de la noche entonces es cuando juego hago el vídeo lo subo al canal trabajo gente porque yo trabajo a distancia trabajo en una plataforma online que se llama of work entonces bueno es un caos total si gente les quería decir que ya por fin tengo a mi disposición acá tengo el piloto de blitz en verdad que este robot es muy pero muy bueno con el piloto legendario me ha sorprendido y la habilidad del piloto le da mucha mucha resistencia al daño cuando está activa la habilidad se los recomiendo totalmente por aquí he visto comentarios que dicen que robot voy a usar ahora que el leech no va a servir etcétera así con los nerfeos con el balance les recomiendo totalmente el blitz no creo que lo vayan a nerfear aunque me he topado con gente que tiene hasta cuatro blitz en el hangar entonces cuando la gente abusa de esa forma y simplemente el pexone lo que hace es nerfear las cosas entonces bueno estaba jugando con el compa si ustedes quieren jugar conmigo y juegan en la madrugada porque es cuando he tenido chance en verdad que los últimos días no he jugado pero he tenido chance estos días de entrar al juego en la madrugada a reclamar los cofres y a ver publicidad etcétera les voy a dejar también mi facebook allí en la descripción para que me añadan y pues si me ven online y me dicen que son suscriptores o x cosas bueno me puedo echar una o dos partidas ahí con ustedes no importa la liga el amigo aquí es creo que es liga maestro o liga experto no me acuerdo bien con ella hay un juego vamos a ver si lo podemos violar verga me echaba un pedo cósmico vamos a ver si me da chance creo que tienen las armas a bajo nivel porque casi no me hace daño vamos a ver vamos a ver si me lo llevo me lo llevo me lo llevo papá tómalo ok perfecto y me lo lleve y vamos a ver ya creo que esta batalla está ganada pero voy a voy a posicionar acá verga eso fue un novens voy a posicionar acá esto fue un pedo cósmico creo que hay un artur encima mío bueno voy voy hacia adelante ya a deshacerme de este robot muy bueno gente totalmente recomendado pero con el piloto legendario se y ya ya lo perdí vamos a ver si saco el hog voy a sacar el hog voy a ver si le hago daño a estos titanes que se están acercando en verdad que el hog me apareció un robot muy bueno hace demasiado daño más es muy versátil lo único malo es que cuando cae cae casi siempre mal vamos a hacer un kamehameha a este artur vamos a ver kamehameha vamos a ver si le comprimos el escudo le comprimos el escudo obviamente que hay gente que también le está haciendo daño pero bueno le terminamos de darle las tocadas finales escudo y listo creo que como uno bueno uno hay hay como dos novens este ojun viene por mi gente que seguro que le maté a algún robot y que la venganza capaz es el mismo bueno ya lo mataron capaz es el mismo del hog no sé o es este creo que es este porque apenas me vio creo que me lo llevo gente yo le aplico la marca de la muerte sólo a los titanes no a los robots si es un desperdicio de pilas está aplicando marca de muerte a cada gato a los robots solamente cuando juego con el clan es que aplico la marca de la muerte a todo lo que se mueva pero en general cuando juego sólo se lo aplico solamente a los titanes o cojan ese dato porque es muy muy costoso gastarse 500 600 pilas en una misma partida verga le voy a dar a este otro no es obviamente que con la marca de la muerte para tratar de destruirlo completamente esta batalla estuvo muy buena a pesar de que es de madrugada y la gente suele ser bastante manca en la madrugada pero estuvo muy pero muy buena me ha gustado bastante creo que ambos equipos estaban equilibrados y hubo gente débil hubo gente débil allá hubo gente fuerte acá hubo gente fuerte allá quiero felicitar al compa que se llama destructor ward en verdad que me ha sorprendido juega muy muy bien no tiene el quinto espacio y su artúr no está maximizado pero en todas las batallas que he tenido hasta el momento ha tenido un muy buen desempeño sabe jugar muy bien los robots en verdad que te felicito si estás viendo el vídeo te felicito totalmente compa juegas muy bien en verdad que fue un placer jugar y creo que hemos jugado como cuatro partidas con esta y quizá juguemos unas dos tres cuatro más no estoy seguro cuando ya se acabó gente les quería comentar eso del problema que tengo con la luz para que me disculpen la gente que está en el clan de los subs voy a jugar tenga lo por allí y voy a hacer el grupo de whatsapp hacer todo eso gente no he tenido chance por el problema de la luz voy voy a ver si anexo a este vídeo al principio le anexo un pedacito de una noticia para que vean que es verdad nos vemos gente bye bye y